Para la gente que está con nosotros en ese lugar y vinieron a bailar Ahí están para la banda que nos acompaña en ese lugar Ahí nomás para que saltear en la banda Este es el papá de los pollitos, tú ya lo sabes Tú ya lo sabes Disney Longoria Niño Leiva Happy Verde Echa el patrocito Todos los pinches peligrosos de la cumbia Ya está bailando el licenciado Toda la vida son solidarias Como dice Vamos para la franquita hasta Manhattan Siempre con el famosísimo Briones Siempre contigo Y Ceylandia Fantástico Kiss Que también le gusta que le diga Mamacita Ahí jueves Como dice Barrio Dice que ya vamos a hacer el coro Como así como en las viejas ¿no? Una Dos Tres A una mujer No a cualquier mujer Te saluda Al amor de tu vida se le dice Mamacita ¡Irlandia! ¡Ay huevo! ¡Islandia! ¡Islandia! Ahí estamos las tres maravillas en Nueva York Sonideando en Nueva York Barrio sonidero La vida sonidera Hoy con él ¡Vislandia! Muchas gracias por el apoyo Y bonitos videos Gracias De corazón Vicentino Mis soldados Para que lleguen Hasta allá Lampan Guerrero Para la gente de San José Lagunas Siempre con el orgullo Que representa La región de Guerrero Nueva York Para nuestro colega La Grisel Y sus villanos El sabor Siempre con el tiro Y a Charly Para la Y un Y ese mero El cerebro Famosísimo Charly Ruiz ¡Hace la maravilla! ¡Ajá! ¡Disneylandia! ¡Ay no más que suena bonito! ¡Dice! ¡Y lluvia! ¡Y a Viganizo! ¡Y famosos del barrio! ¡No a chingón que Dios hizo! ¡Vengan para el smiley Chido Junior El gallo Gasparín El Mati Rojas El Jordan Este guardero Quintana Spice Van el Stupi Ese algo en Chicago El Tasmania Mejau en Tasmania Spiri Van el Rojas Con los guarderos Eso lo dice El infamoso Stupi ¡Voy con él! ¡Disneylandia! ¡Cómo dice! El famoso Rojas Mejau ¿Cómo dice? ¡Disneylandia! Dice el ladrón perro Y ahí llegaron sus padres Con los jornalitos forever 116 El gran Jomini El 11 de la mera Es el 12 de la mera Es el 12 de la mera El pecho El tibirín Y el yogui ¡Ajá! ¡Disneylandia! ¡Eres tú y de todo mi primera ¡Como dice! ¡Como dice! ¡Poderosos de la cumbia presentes! ¡Teligrosos de la cumbia! ¡Pillanos del sabor! ¡Muyos a mis senos! ¡Muyos a los sabos! ¡Distorios estaremos! Todos los carnalitos siempre apoyaremos A la banda de Guerrero USA El tremendo colorazocito El siempreazocito y el Mickey El Jockey, el blanco, el llamero, el chino Todas las pinches cuentas de Guerrero ese Simón ese Disneylandia Para mis seis lados La nueva era Disneylandia Para mi candalito de Java Happy birthday party Noche a la Bocho María Dice caminando, caminando Con la rosa me encontré Y cada vez no lo decía Siempre te apoyaré Venga con la voz perona Para jefes de jefes Esa es Johanna La chiquis de San Rossi La beba, la flaca Esa es Jessica Boni Dona Zobir de Bami Soy Ramosa Jenny Hoy con él Disneylandia Sabino Pérez Gracias No miren otros Noche menos en frente Tardanitos Morema y Sardosé Laguna Varios amos presentes Me creen Ese Colorado Lanza Muñeco El Mini, el Diablo Chamero, Trazo y el Tigre Esa es Jessica Lanza Trido Solito Pollo De Sparys Piley De Chico Piyogi Ese madrecito La fiesta es la bonita El cango Y el estudio Toda la banda que está con nosotros En este lugar Bueno pues damas y caballeros Hasta ahí nuestra participación Por la noche De Chico Pollo